Hoy hablaremos de un tema sumamente importante y un poco preocupante para la mayoría de los padres. Sabré identificar cuáles son las causas de la popo negra, puede ayudarte a tomar decisiones rápidas y precisas. Y eso tú lo vas a aprender inmediatamente. ¿Qué son la popo negra? La heces fecal y negra suelen ser un indicativo del problema en el sistema gastrointestinal alto. ¿Lo sabía? Pero para poder determinar realmente qué tipo de problema o si lo hay, debemos de ser evaluados por un profesional de la salud. Ya sabiendo que son las heces fecal y negra, está listo para conocer las tres principales causas de la popo negra en niño. Estas son las tres posibles causas de la popo negra en niño que debe de conocer. Ingesta pasiva de alimentos oscuros, el uso de hielo o suplemento vitamínico y por último, sangrado gastrointestinal alto. Pero no te muevas porque a continuación vamos a describirlo uno a uno. Estabiendo que tu niño está evacuando de color negro y está utilizando alimentos oscuros, tales como regalí, remolacha o arándano, entre otros. Esa puede ser la causa por la cual las evacuaciones de tu niño sean de color negro. Y si esto está sucediendo, tú puedes resolverlo. Si deja de darle ese tipo de alimento, las heces fecales dentro de unos días van a cambiar de coloración. Pero está utilizando hielo, ya que tu niño no quiere comer, no tiene apetito o suplemento vitamínico y las heces fecales están siendo de color negro. Esa es la causa. Y es de manera temporal. Esto tú lo puedes resolver en tu propia casa. Si deja de darle ese tipo de hielo o de suplemento, dentro de algunos días, las heces fecales van a cambiar de color. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos de Sadi, para mí es un gusto, darte la bienvenida. Y la causa número tres, y no por ser la última y la menos importante, es el sangrado gastrointestinal alto. Y si está ocurriendo eso, debe de ir inmediatamente al médico más cercano. Porque eso puede deberse a inflamaciones dentro del mismo sistema o a úlcera, la cual puede ser de gran peligro para la vida de tu bebé. Pero, ¿cuándo dejo de llevar al bebé o a mi niño al médico? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Simple y rápido. Si no está utilizando alimentos oscuros, de lo cual ya te he mencionado, y no está utilizando hielo ni suplemento vitamínico, pero tu niño está teniendo la heces fecales negra, de manera calmada, ve con él al médico más cercano para que pueda ser evaluado y se pueda identificar cuál es la causa que realmente está haciendo que la heces fecales sean de este color. En resumen, sabré identificar a tiempo cuáles son las causas de la heces fecales negra en tu niño. Es de vital importancia, ya que te puede permitir tomar decisiones sabias y precisas. Suscríbete.